Dentro del universo Marvel, hablar del paso del tiempo es complicado. Si somos honestos, nada tiene verdaderas consecuencias. La muerte de un personaje no significa nada. ¡Volverá pronto! ¿Una separación? ¿Qué más da? Se van a reconciliar en unos años. Dentro de universos como Marvel o DC tan longevos, nada tiene consecuencias. Parece que sí, pero en algunos casos, salvo contados momentos, todo regresará al status quo cuando el escritor quiera volver a una vieja idea. Si les soy honesto, esto ha vuelto muy cansado leer cómics los últimos años. Ver personajes redimirse, volver a ser malos, morir, revivir, todo esto en un ciclo interminable es repetitivo. Pasar el manto no sirve de nada, siempre encontrarán la forma de regresar a la normalidad. Aunque por ejemplo, con Miles Morales parecía cambiar, se las arreglaron para convertirlo en el Spider-Man secundario del universo principal. Spider-Man fue presentado al mundo en 1962. Desde entonces, seguimos su historia. Lo vimos terminar la preparatoria, universidad, completar un doctorado y hasta abrir su propia empresa. Su vida avanza de forma lenta y claro que crece, pero no como nosotros. A pesar de que hace 60 años comenzó su travesía, hace parecer que en Marvel solo han pasado cuando mucho que les gusta 15 años. Life Story, escrito por Chip Zidarsky y dibujado por el gran Mark Buckley, nos expone a un mundo donde la vida del arácnido que todos conocemos avanzó en tiempo real, desde los 60s hasta los 2010s. Comencemos este análisis con el concepto del tiempo dentro de esta historia. Este cómic nos muestra cómo el paso de este afecta todos los aspectos de la vida de Peter Parker. Y a diferencia del cómic estándar, muestra cómo los actos que cometemos tienen consecuencias. El camino por esta historia nos lleva por diferentes décadas, adaptando algunos de los arcos más icónicos de cada época, sirviendo también como tributo a la trayectoria del personaje. Por cierto, convirtiéndola en una lectura perfecta para el 60 aniversario que se cumple en este año. Y a pesar de que esto no es un resumen en su totalidad, sí sirve para comprender a este personaje y por qué es uno de los más representativos de la cultura popular. Lo más destacable, a mi parecer, es que nos deja ver cómo todo lo que pasa en la vida de Peter sí deja verdaderas marcas. Y por ejemplo, descubrir que tu mujer murió puede tomar años de recuperación. O descubrir que pudiste ser reemplazado por un clon significaría que pudiste haber perdido 10 años de tu vida viviendo una mentira. Lo que le da verdadera potencia a esta historia es que Peter Parker se hace más viejo, notamos como las luchas lo dejan más cansado, siguiendo más por inercia como si Spider-Man fuera aquello que le permite vivir tras la muerte del tío Ben. Esto también afecta a terceros, pues expone cómo la obsesión de los villanos clásicos de entablar batallas interminables se vuelve enferma al ver que son ancianos necios tratando de destruir al Hombre Araña. Tal cual el abuelito que critica al gobierno durante la cena de Navidad. Además, otro de los puntos importantes se toca en la adaptación de la última cacería de Craven. Peter ya se perdió el nacimiento de sus hijos y la gota que derramó el vaso fue desaparecer, preocupando a Mary Jane, quien en un acto más realista deja a Peter solo al no sentirse apoyada con sus bebés o con el cuidado de la tía May, quien con el paso del tiempo comienza a presentar pérdida de memoria. Un contraste interesante considerando que en los cómics la vemos constantemente en hospitales, recibiendo operaciones y siempre salvándose por los pelos. Aquí la cosa no es tan fantasiosa, una persona que tiene que estar 80% de su vida en el hospital no puede presentar una buena salud, más con la edad que aparenta tener esta mujer. Por lo que este tipo de cambios son inminentes y sí afectan la vida de los familiares, y en este caso Peter debe cargar con esta nueva responsabilidad, la cual parece está olvidando por cuidar a la gente de Nueva York. Y entramos en un conflicto, incluso un dilema interesante. ¿Cuál es la verdadera responsabilidad? ¿Rescatar a la gente de los criminales o cuidar a tu familia? Muy bueno, pero parece que Peter tiene problemas para dejar el manto. Algo lo retiene, pero ya lo tocaremos más adelante. Life Story deja claro que dos semanas pueden cambiar tu vida para siempre, desaparecer por meses es preocupante. Y a pesar de que se nota que Mary Jane comprende la situación y trata de entenderlo y apoyarlo, hay cosas que seamos honestos, hay que poner en su lugar. Ahí es donde la famosa relación de estos dos entra. En el mundo real no sería tan sencillo ni tan mágico. Pero hablemos más concretamente de la vejez de Peter Parker. Peter se vuelve cada vez más anciano, lento y torpe, por ende, vemos cambios en su disfraz alrededor de la historia. Y lo que antes sería un cambio estético que responde a la necesidad de la historia, ya sea por una crisis de identidad o requerir ayuda contra un villano específico, aquí es la supervivencia. Conforme avanzamos, miramos a Spider-Man utilizar distintas armaduras. Y su dependencia por el simbionte no es porque lo haga sentir mejor o que el cambio de ropa sea instantánea, ni siquiera que el simbionte signifique algún tipo de adicción. Peter lo siente necesario para moverse y actuar como cuando era más joven. Junto con todo esto, también exploramos un cambio de mentalidad, con constantes conflictos sobre cómo debe utilizar sus habilidades. ¿Debería usarlos en la guerra? ¿Debería apoyar a su país? Más que ser un mensaje patriota, resulta que íconos como el Capitán América se involucren en el conflicto, por ejemplo, en la Guerra de Vietnam. Pero al contrario de lo que pensarías, esto sería para defender a inocentes de las propias tropas estadounidenses. Peter debe analizar la situación y comprender que su papel como vigilante también tiene mucha utilidad. Sin importar lo que otros hagan, su responsabilidad es con Nueva York. Con el paso de los años, el héroe va a ver caer amigos y familia, dejando todos una marca difícil de borrar. Y lo más importante, sin posibilidad de revivir. En Life Story, de forma irónica, la muerte es real. Parte importante de su envejecimiento lo notamos a finales de los 90, cuando decide ceder el manto arácnido a Ben Rayleigh. Y con eso, encontrar el tiempo para poder estar cerca de Mary Jane y sus hijos. En tres décadas, el protagonista entiende que el tiempo no da vuelta atrás. Estamos obligados a ir hacia adelante. Y es momento de que Peter Parker ponga las cosas en orden. Para los 2000s, tenemos una breve adaptación de Civil War, con un Spider-Man que debe intervenir ya que Morlun llegó a cazarlo. Y como se imaginarán, tenemos a un hombre araña bastante viejo. Esto abre en el personaje la duda sobre si puede escapar de lo que es. Incluso su hija se siente motivada e impulsada por el espíritu de su padre por hacer lo correcto. Lo que lleva a Peter al entendimiento de que no importa cuánto trate de huir, la responsabilidad es aceptada como culpa, la muerte de Ben siempre lo va a alcanzar, y un gran poder conlleva una gran culpa. Entonces, nos damos cuenta de que aquello por lo que tanto pelea es para tratar de saciar esa culpabilidad con la que ha cargado desde los 15 años. En el último arco, miramos a un viejo cabeza de red enfrentarse a una amenaza mundial, para la cual éste debe dar la vida, luchando y muriendo como Spider-Man, como siempre debió ser. En sus últimos momentos recuerda la juventud, sus momentos con Mary Jane, aquellos que nunca van a volver. Y así decide irse, con un grato recuerdo, un sacrificio, y sabiendo que deja el manto en muy buenas manos, las del siempre confiable Miles Morales. Haciendo, por supuesto, una clara referencia a su muerte en el universo Ultimate. Pero aún no terminamos, tenemos un personaje más del que tenemos que hablar. J. J. Jameson. Como historia secundaria, se nos presenta al siempre enojón editor del Daily Bugle. Jameson se presenta como lo conocemos, un periodista molesto con el Hombre Araña, ya que no lo considera digno de ser reconocido. Sin embargo, vemos un estudio interesante de su personaje, el cual parece perder años de su vida obsesionado por mostrar la verdadera cara de Spider-Man. A su perspectiva, él es un monstruo y un criminal. Sin embargo, el imparable tiempo hace lo suyo, dejando claro que el viejo Jonah llevó su obsesión demasiado lejos. Las consecuencias son reales, y para este viejo periodista significa pasar su vida en prisión por culpa de ser quien creó indirectamente al escorpión. Con los años, veremos cómo este acepta sus errores y reflexiona sobre cómo la batalla interminable solo le está consumiendo la vida, al punto de aceptar que solo era eso, una obsesión. Como todos, Jameson fue víctima de lo que el tiempo puede hacerle a cualquiera, mostrarle sus errores, y depende de nosotros aceptarlos o rechazarlos. Y él eligió la primera opción. Catalogar Spider-Man Life Story es complicado, ya que no solo es una conmemoración a tantos años dentro de la vida del arácnido, podremos considerarlo también como un ensayo de lo que significa ser Spider-Man. Como algo tan simple como ser un superhéroe puede destruir tu vida por completo, o perder varios años obsesionado con algo tan simple. La parte grata de este cómic es que logra condensar toda la mitología de Spider-Man en unos pocos números, haciendo que comprendas por qué es tan popular, por qué lo queremos, y qué es lo que significa ser Spider-Man. Esto mientras al mismo tiempo nos muestra una perspectiva fresca, que no es el típico cómic donde el héroe al final de todo va a terminar ganando o retomará su poder. En este caso, el tiempo avanza, y es nuestro deber saber qué haremos con él. Historias como estas me hacen reflexionar sobre que quizá el cómic tal y como lo conocemos está quedando obsoleto. Estamos consumiendo por consumir, y viendo como todas estas historias no cuentan con una repercusión real dentro del canon global de lo que es Marvel. Y no, parece que no van a parar, no espero que lo hagan, pero me parece bastante grato ver historias como esta, que tratan de salirse de esa concepción.